El América, el flamante campeón de Copa y Liga MX, el que le tiene tomada la medida a Cruz Azul, especialmente en las finales, recibe este fin de semana a la máquina, que anda enrachada al igual que su goleador Milton Caraglio. El tanque rosarino, igual que Messi, no solo fue el autor del gol número 10.000 en la historia del Estadio Azteca, sino que tiene 7 tantos en su cuenta en ese certamen, fruto de anotar en los últimos 3 partidos con los cementeros, tomando el lugar que dejó Elías Hernández. Es evidente que es una amenaza para Marchesin y la férrea defensa azul crema, la séptima mejor del clausura 2019. Pero no canta en victoria, ya que Cariño, quien hace unos días perdió a su abuela Eulalia Dalmi, tiene una cuenta pendiente en el Clásico Joven, ya que desde que llegó a México en 2016, no le ha podido marcar a las águilas, ni cuando estuvo en Dorados, Tijuana o Atlas. De las 47 dianas que ha descontado en tierras aztecas, solo dos han sido en Iguilla, quizá la más importante ante rayados en la semifinal del torneo pasado, el pasaporte de la máquina en la final que perdieron ante el rival en turno. ¿Podrá hacerse notar en este partido clave y dejar atrás su sequía? Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.